Yo no sé lo que pasa conmigo Cada vez que te veo Es que siento un calor por adentro Y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos No me atreví a decirte Mas ahora ya no puedo más Y te voy a confesar Por favor, no me tomes a mal Por este sentimiento Y por más que te parezca raro Es amor de verdad Aunque sea pecado y prohibido Por las leyes del mundo Dentro de mi manera de ser Es la realidad Yo estoy loco por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y verizar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar Yo no sé lo que pasa conmigo Cada vez que yo te veo Es que siento un calor por adentro Y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos No me atreví a decirte Mas ahora ya no puedo más Y en esta canción Todo lo que siento Te voy a confesar Yo estoy loco por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y verizar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar 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 Gracias.